¡Caín y Abel son dos hermanos representados por Checo Padilla e Isidro Castro! Guitarra, acordeón y muchas ganas aquí en Buenos Días. Ya llegó la cala en piedra y aquí me tienen ahora. No creen que soy un cualquiera ni tampoco soy malora. Dicen que soy golondrina pero mi bolsa no llora. Soy albañil en lo izquierdo pero sí soy parrandero. A mí no me llora el muerto ni me grita el cantinero. Cuando una copa yo ofrezco es porque traigo dinero. Mi pantalón es de petón, mi chamarra es de mezclilla. Y no me la hagan de pleito porque también soy malilla. Me gusta tomar correcto con toda mi palomilla. Por un amor no suspiro ni el color pierdo en la cara. Yo soy como el gallo giro que canta donde se para. El dinero que yo tiro lo gano con mi cuchara. La mujer él me persigue pero eso no es cosa mía. Música Y si dinero me piden se lo doy con alegría. Para que nunca se olvide de un matacuaz algún día. Música Aquí se apaga el candil señores hasta mañana. Música Se despide este albañil ya se va a ganar mal lana. Pa' darle gusto al barril los seis días de la semana. Música 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 Suena bien bonito la cuchara. Así. Según la calidad de la cuchara. Música No pues casi todas. Sí la mayoría. Tienen una calidad excelente ¿no? Música Le dan al tabique con las costillas y no le pasa nada. Es puro. Están bien templadas. Son las que quedan bonitas. Y mejor se rompen que doblarse. No se doblan. Permítame. Oye Héctor. A veces yo me pongo a ver los albañiles como trabajan. Y todo hacen con la cuchara. Si queda gran el tabique con la cuchara lo parten. Si van a romper un alambre con la cuchara también. Todo con la cuchara. Pero el cálculo. Porque agarran exactamente lo necesario para cada tarea. Y luego recortan lo que sobra. Si acaso se pasan. Si cuando andan aplanando. Ellos agarran la cuchara y hasta chacualean la pared. Pero queda bien pegadita. Y luego yo también hago esa vez. Pero cuando no tengo práctica. Le estoy echando. Y apenas voy a echar el otro. Y el otro se cayó. Es práctica también ¿no? Son buenísimos la verdad. Ponen su cordón. Y la barda queda derechita. Ya nadie usa el nivel de gota. ¿Ya no? No, ya no lo usan. Pura manguera. Con la manguera. Compran su manguera. Es que es más práctica. Es más exacta. Que la gota. Y el otro era un garrotote. Sí. Sí había unos chonchotos. Y sí pues muchos lo usaron ese. El nivel le llaman. Y ahora no. Traen su manguerita enrollada. Llegan y la llenan de agua. Y uno de cada punta. Es bien exacta la manguera. Es un arte. Sí. Y ha decaído mucho últimamente la inversión en construcción. Y entonces material y gente sin trabajo. Sí. No. Lo que pasa que. Es trabajo durito. Pero y los que ya agarran la práctica. También ya no. Me vale como vengan. Andan todos llenos de los ojos de cal. Pero. Bien chambiadores. Hay mujeres ahora. Sí. También. También dedicadas a esa tarea. Yo me pongo luego a verlas. La ciudad. ¿No? A ver. Vienen en cuadro y digo yo. La mano del hombre. Todo lo que ha hecho. A través de tantos años. ¿Cuántos años tiene? El hombre. El hombre. Edificios hasta dónde. ¿Qué más? Hoyos. Este. Zanjas. El metro. La mano del hombre. La mano del hombre. Lo que ha crecido. Ciudades enteras. Pero es que también ha cambiado mucho la forma de construir. ¿No? Ya no es tan como antes. ¿No? Ya. Hoy usan mucho los plafones. Lo. Todo lo que es. Los falsos. Ya no usan tabique como antes. Ahora. Ahora. Pues nada más. Plataformas. Ya ni las losas. Son como antes. No. Ya no. Hay edificios que los arman primero. Puro. Puro riel. Puro fierro. Después van poniendo las paredes. Y hay unas que les llaman paredes falsas. No se de. Es la. Mentada. Este. Tabla roca. Ajá. 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 Les llaman paredes falsas. Ajá. Porque adentro hacen lo. Hacen lo que quieren adentro. Cuartos. Nada más. Nada más las de afuera sí son paredes de de veras. O sea, las del orillo. Pero por dentro hacen niditos. Hacen grandes. Chiquitos. Para dividir espacios. Y ya nada más le ponen su acabadito de tirolo o algo así. Queda excelente. Nada más no puedes clavar mucho ahí. Y también hay un falso plafón. Donde colocan láminas y para que por dentro se vea bonito. Un falso plafón. Ajá. Todo eso ha revolucionado. Modernizado y ahora es mejor para decorar. Sí. Sí. Oye, ahora en los edificios modernos hasta las puertas son diferentes. Son corredizas para ahorrar espacio. Ya ni para allá ni para acá. Ya no. Ya. Corre y es... Como son tan pequeños. La que a mí me causó mucho, mucho admiración cuando... Cuando entró esa puerta que te acercabas y que te acerques y abre, ¿no? Ay, yo quería entrar y salir. Cuando empecé a ver las puertas de nueva, ¿no? Que llegas y abres sola y pasas. Ajá. Ay, cómo quería yo entrar y salir, entrar y salir, ¿no? Yo dije, pues, ¿por qué? ¿Por qué será todo esto, no? No sabías, ¿no? Hasta que... No sé. Yo ya ves que jalar y cerrar o no. Nada de eso. Bueno, sí. Ahora nada más te acerques y la puerta se abre. Permítame. Es que eso es con sensores. Y también ahora la iluminación de los mismos edificios es con sensores. Entonces, si vas en una escalera, conforme va subiendo, se van prendiendo y se van apagando. Para ahorrar energía. Oye, pero esas cosas que son sensores, pones una alumbrada en tu casa así de la calle, pasa un perro y se prende la luz. Pasa otra cosa y se prende la luz. No, es un relajo. Porque todo lo que pasa prende. Sí. Hasta las descargas de agua en el WC con sensores también. Ah, sí, te levantas y ya. Hizo el servicio. Es algo que te falta. No, no, no. Es algo que te后ces. Sino Therapieras. TROPESARAROL octaves. Gracias por ver el video.